Hola amigos de YouTube como están? El día de hoy les voy a mostrar parte de las cosas importantes que yo necesito en mi trabajo para el trabajo del día a día No se necesitan tantas y tantas cosas, es cierto hay una infinidad de cosas disponibles para el ámbito de la industria textil Sin embargo les voy a mostrar lo que yo más utilizo, carretes de diferentes colores llenados con hilos de Duralon o Quintex Que son las dos marcas de hilos que yo más utilizo en mi trabajo, son muy coloridos, son muy resistentes y la verdad es que me gusta mucho ese tipo de hilos en lo personal También es importante tener en cuenta una cantidad de carretes disponibles para llenado Hay de diferentes colores, hay de diferentes formas, hay de diferentes tamaños, los básicos son como el que tengo yo Hay unos que son color negro que tienen agujeritos en todo el contorno, esos tienen buena resistencia También hay de aluminio, hay de diferentes materiales, pero esos son los que yo más utilizo Hay diferentes prensatelas, ya saben que uno de los videos que les había prometido hacer era el de utilizar el pie de rodaja Tenemos pies normales, pies compensados, pies de dobladillo de pañuelo Recuerden que todas estas clases de pies están disponibles tanto en máquinas caseras como en máquinas industriales Si quieres comprar refacciones y accesorios para tu taller, para tu negocio, puedes acudir al centro de la Ciudad de México Te recomiendo visitar la tienda de los amigos de Mac Costura Porque ellos van a tener la mejor calidad y el mejor precio Esta es mi cajita de herramientas básica Y les vuelvo a repetir, el llenado de los hilos es muy importante contar con una gama extensa Yo les considero y les recomiendo que compren lo que es la marca Kintex y Duralon También he comprado marca Royal, también son buenos y hay que tener todo tipo de colores Solamente obviamente los que estamos utilizando nosotros en producción son los que tenemos Pero hay más de 300 colores disponibles en filamento y en poliéster calibre 42 Asimismo también los hay en calibres 33, 43 y demás Bueno y lo que tiene que ver con la maquinaria, la que yo estoy utilizando es una recta Huki Industrial Ahí tenemos el modelo disponible Es una marca muy buena, sin duda es la mejor del mercado Tiene instalada lo que es la placa con el arrastre sencillo Ya saben que el arrastre sencillo es el que tiene al lado los dientes y en la parte de atrás La aguja hacia atrás Y pues bueno la máquina está en perfectas condiciones Tiene poco tiempo que la compraron en mi trabajo Utilizaba una GEMSI y es ahora la que estoy utilizando para mis labores diarias de trabajo Este es el kit de herramientas que yo utilizo Tengo más o menos unos 20 o 25 carretes No los tengo todos aquí en la cajita Pero trato de ordenar lo mejor posible Teniendo por lo menos un carrete lleno Bien como debe de ser de cada color Y teniendo a la par un carrete disponible para cada uno En dado caso Ese es el tipo de carrete que les estaba mencionando anteriormente Que tiene agujeritos en los contornos Me gusta mucho este carrete Tiene mayor resistencia Es difícil que se pueda deformar con el llenado Ya saben que la comprobamos Que el carrete esté en buenas condiciones Si no se tambalea, si no se pandea Si gira pues como debe de ser Este lo hace muy bien Me gusta, me gusta muchísimo Vamos a verlo otra vez Porque es importante que no se pandee Cuando un carrete ya está pandeado Lo mejor sería deshacerse de él Vamos a ver cada uno de los prensatelas Este es el pie de rodaja Es muy utilizado para coser lo que es vinil o cuero Simplemente teniendo una rueda La maquina que yo tengo La recta Este Huki Y la que tenía anteriormente Que era una GEMSI No le queda este prensatelas Tenemos por aquí Otro de los pies básicos Que utilizo muy seguido en mi trabajo Que es un pie para plizar Hay dos tipos de pies prensatelas Para plizar Yo les recomiendo esto Tengan mucho cuidado con el daño Que puedan sufrir Sus pies Si se encuentran ya dañados Como este Pues lo mejor sería Cambiarlos Eso tiene que ver con la presión del pie En la barra Tenemos lo que es el pie normal Esta maquina venía con un pie normal Como el que les estoy mostrando Y con un alambre Para evitar daños Ya saben Lo colocamos aquí Y pues bueno Esto es para que te pueda proteger a ti De que no pongas los dedos cerca De las agujas Otro de los pies que más utilizo Es el pie de conejo O pie de uña Es de mis favoritos Es como un pie normal Pero muy muy angostito Les voy a mostrar Otros de los pies Que más utilizo en mi trabajo Vamos a hacerlo a un lado Y seguimos mostrándoles Lo que yo utilizo En mi trabajo todos los días Tenemos lo que es un pie compensado De 3.16 Del lado izquierdo Ahí podemos ver Dice 3.16 Ya saben que el pie compensado Ayuda a hacer pespuntes de carga Con bordes irregulares Por eso es que tiene esa compensación Ahí está su equivalente En el lado izquierdo Y el del lado derecho también Déjenme levantar este pie Que no se acomoda Chihuahua Tenemos otro de los pies Que más utilizo Que es el pie de cierre De un lado Tenemos el lado izquierdo Y el lado derecho Esto va a depender De la operación que haga Y como ponga el cierre Es como los estoy utilizando yo El que más utilizo Es el del lado derecho Este ya está un poquito dañado Ya faltaría cambiarlo Pero bueno Esto tiene que ver Con el tipo de cierre Con el tipo de manejo De materiales Vamos con lo siguiente Par de pies Que tenemos aquí Es el pie de un octavo Tenemos el lado izquierdo Este casi no sufre daño El que más utilizo Por lo regular Es el del lado derecho Ahí dice Un octavo Pero sin embargo Es importante contar Con ambos pies Del lado izquierdo Del lado derecho Este es el del lado derecho Porque hay operaciones Que es más fácil Aventarlos con el otro lado Este es el que más daño tiene Ay perdón Se me anda cayendo Pero sin embargo Pues está muy Muy bien Y tenemos nuevamente El pie que les había mostrado El compensado De un 16 Perdón De 316 Este es el lado izquierdo Y tenemos el lado derecho Si te está gustando el video Por favor regalame Un pulgar arriba Hazme saber En los comentarios Cuáles son las cosas básicas Que tú tienes De herramientas Para tu trabajo Del día a día Yo te estoy mostrando Por primera vez Las cosas que si utilizo De manera constante Cada día De la semana De mi trabajo Tenemos El que no puede faltar El más común En la compensación Que es el pie De un 16 Ese es el del lado derecho El que más utilizo Para los pespuntes de carga Para lo que es Encajonados De cuello De pies de cuello Tapacosturas Puños Aletillas Y demás También tenemos El lado izquierdo Importante contar Siempre Ay perdón Se me anda cayendo todo Es importante contar Con ese tipo De pies Compensados Vamos a ver Que más tenemos Por aquí Les voy a mostrar Todos Veanlos Que bonitos Hay una gama Increíble Infinita De prensatelas Y de accesorios Y refacciones Para tu taller Sin embargo Estos Son los que yo Más utilizo En el día a día Tenemos algunos especiales Como lo es El pegado Del cierre Tenemos su prensatela Se puede pegar Con el pie Normal de cierre Pero lo ideal Sería comprar Un pie de cierre Invisible Ahí está Hace poco Mostramos El equivalente De pie Para cierre Invisible Utilizando En la máquina Casera Este es El industrial Me gusta mucho Y tenemos El pie Que se utiliza Para lo que es El aparato Ya saben Cambiando la placa Es un ribete Ya los he mostrado En transmisiones En vivo Los he mostrado En otro tipo De videos Pero ese es El pie Que va acompañando Todo este Este proceso De esa De colocación De pies De aparato Tenemos lo que es El pie Para lo que es El dobladillo De pañuelo Para las camisas De vestir También tenemos De diferentes medidas Yo tengo Los que más Utilizo Este Medida Es de 5'16 Es más o menos Lo del ancho Del dobladillo De las camisas De vestir En la parte de abajo Tenemos medidas Más pequeñas Este no Es difícilmente Que sufra un daño Esta medida Es de Un cuarto Y vamos A mostrarle Un tercero Miren Nuevamente Los pies Que yo Más utilizo En el día A día ¿Cuáles son Los pies Y prensatelas Que más Utilizan Ustedes? Háganmelo saber En los comentarios Por favor Bueno Tampoco puede faltar Herramientas Básicas Como lo es Un descosedor Porque Pues bueno Cuando nos llegamos A equivocar Hay que descoser De manera precisa Utilizando Un descosedor Y tengo Mis plumas Mágicas Ya saben Que las plumas Mágicas También se las he mostrado En diferentes videos Son plumas Que se borran Con el calor De la plancha Tenemos Lo que es Jabón De preferencia Que sea jabón Neutro Que sea seco Que no sea cremoso Para poder Marcar las telas Y tenemos Gredas Esta es mi cajita Feliz Del día a día En mi trabajo Sígueme en Instagram Estoy como Canon JCSR Ojalá que me puedas Mandar fotos De las herramientas Que utilizas Todos los días Si o si Hay muchas cosas Que no se utilizan Constantemente Pero les estoy mostrando Lo que yo utilizo Todos los días De la semana Por lo menos En mi trabajo Profesional Bueno Por favor Visiten la tienda De los amigos De Macostura Para que puedan Comprar este tipo De accesorios Para su taller Ok amigos de YouTube Espero que les haya gustado Y servido el video Que les acabo de mostrar El día de hoy Si te gustó el video Por favor Regálame un pulgar arriba Nada te cuesta Y a mi Me ayudarás muchísimo Para seguir creando Videos de tu interés Hazme saber De que parte del mundo Me estas viendo Y recuerden Nos vemos Hasta la próxima Adios No 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 Maybe